Ustedes saben que estábamos inaugurando la cátedra de políticas sociales que hacía referencia, ofrecía la ministra. Y allí el señor Casareto contó un cuento muy lindo para referirse cómo los poderosos se querían sacar el lazo. Decía que había uno que había cometido un crimen y le quería echar la culpa a un pobre esclavo, pero el esclavo era mucho más vivo que él. A mí me iría a la memoria un cuento que es muy viejo, que es vejísimo y que tiene que ver con lo que pasaba a lo mejor en el país. Dicen que en una parroquia había un monaguillo malo, vivo, pícaro. Entonces se quedaba siempre con la coleta y agarraba y tiraba las monedas para arriba y decía lo que agarre Dios para él, lo que caiga para mí. Y se quedaba con casi todo lo que había. Antes en la Argentina había gasto social, porque muchos hacían lo que hacía este mal monaguillo. Hoy en la Argentina hay inversión social y acá está demostrado que hay inversión social. Y cuando hay inversión social empezamos a aprender que tenemos que ser solidarios. Que la inversión social, querida ministra, como usted muy bien lo dice, no tiene techo. Porque siempre falta algo más. Porque siempre está faltando. Y quienes tenemos responsabilidades de gobernar, tenemos que asumir que siempre falta. Y que todos los días tenemos que laburar y laburar, especialmente para los que menos tienen. Para que se cumple el sueño de vida, que donde hay una necesidad tiene que haber un derecho. Y ese derecho se debe satisfacer.